La primera curiosidad y la primera imagen que tenemos del opening es este escritorio en el que parece que alguien esté escribiendo. No sabemos la identidad de este personaje, por la ropa tampoco puede saberse, aunque parece alguien de Wano. Bien podría ser este el diario de Oden, con unas palabras ya escritas, o alguien escribiendo en este papel, y quizás sea la historia de los Mugiwaras en Wano lo que se está escribiendo en ese papel. El segundo detalle es que tenemos esta O de One Piece que dura un rato en pantalla, y en la que se van sucediendo durante un rato imágenes de Wano hasta la actualidad, con momentos importantes que han ocurrido. En el tercer punto vemos a Zulinsa en el fondo antes de que Luffy aparezca en el opening, esto aparece durante muy poco tiempo y si no paras el opening no vas a poder verlo. En el cuarto punto tendríamos a Luffy por primera vez apareciendo en quinta marcha en un opening de One Piece, se ve genial la verdad, y tal y como sabéis es una transformación que me encanta. En la quinta curiosidad vemos como todavía está sucediendo la pelea entre Luffy y Kaido en el opening, como se ve la pelea que más bien parece un espectáculo de fuegos artificiales, y como todos los que están en el interior de Nigashima están viendo la pelea, es decir un montón de destellos. Sexto detalle, esta imagen misteriosa de un lugar bajo el agua, evidentemente no voy a hacer spoilers del manga, nunca los hago, por lo que los que valéis al día con el manga podríais saber lo que es, y este lugar aparece en el opening durante un segundo. Séptimo detalle, aparece este personaje durante un momento también, un personaje con aparentes poderes de plantas, y de nuevo si eres seguidor del manga pues puedes saber quién es, y si no te invito a dejar en comentarios quién crees que puede ser. Octavo, Luffy saltando como Joy Boy en quinta marcha, pero en este caso no con la luna de fondo, sino con el sol. Cuando se presentó el poder de la Ito Ito no Mi modelo Nika, el dios del sol, Luffy estaba saltando con la luna de fondo, en este caso lo hace con el sol de fondo. Punto 9, Tama utilizando los poderes de su Kiwi Kiwi no Mi, una paramecia que le permite crear dango con sus mejillas. Aparentemente si consigue un animal se coma estos dango, estos la seguirán y seguirán sus órdenes. En el punto 10 vemos la región de Ringo y su famoso puente con Onimaru sobre él. En el 11 vemos a Brook pintándose los labios junto a Iori, aunque claro, Brook no tiene labios. Dejo esta imagen por aquí porque es literalmente preciosa. En el 12 vemos a Ben Beckman y Sanks, bastante de chill en este momento del opening. De nuevo, si no paras el opening te lo podrías llegar a perder porque sucede muy rápido. En el punto 13 la típica imagen de Luffy de espaldas que suele aparecer en varios openings, como por ejemplo en el 16. También con la bandera Lomo Iwaras y esta imagen final que recuerda a la de la despedida de Arabasta, que dicho de paso también se ve preciosa. Punto 14, este personaje con Wano de fondo, por si acaso no digo quién es, pues su apariencia no se ha visto en el anime, sin embargo creo que todos tenéis bastante claro de quién se trata. Punto 15, el final del opening termina con otra recopilación de momentos de Wano, así todos en pequeñito, se ven geniales, y este opening vendría a ser como una despedida del arco de Wano y todos los momentos que ha tenido. Al igual que luego tendremos otro vídeo al final yo creo, como ocurrió con Dressrosa, sonando el opening y todo eso con una recopilación que se ve genial siempre. En el punto 16, cuando aparece el título final de One Piece, si esperamos un poquito podremos ver a Luffy en quinta marcha corriendo por el título. Espero que te haya gustado esta recopilación de Tales del Opening 26 que quizás no habías visto, y si así ha sido, si te suscribes al canal y dejas un like, me haces muy feliz y me ayudas un montón. Un saludo nakamas.